Ayer 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 Hell Ayer Ayer Que hiciste, hoy destruiste con tu cucho la esperanza Hoy empañaste con tu furia y mi rata Boraste todo nuestra historia con tu rata Y confundiste tanto amor que te trajaba Con un permiso para así romperla No me miraba, no me miraba No te irrita en las otras personas Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras. Bade manquí yo mozo calvezo mi gire, que en cada mano se ve te balas mi mide. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero, ayer tu me juraste que este amor sería eterno. Tu ni alo haz, ma peguirá un momento en un piso, ayer soñábamos con un piso, ayer soñábamos con un piso, ayer soñábamos con un piso. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuchu las franzas, hoy empañaste con tu furia mi mirada. Boraste toda nuestra historia con tu rata, y confundiste tanto amor que te entregaba, con un permiso para así romperla. Mi miram, mi miram, nagil que las, en la búrsi piñan, ayer a búrsi, ayer a búrsi, ayer a cerrar, ti con un petito. No te diré, no te leque, do a azziehen, que te metes, te baras, te miré. No te maquí yo mozgoj, con un beso mide. Quiero que te vayas y me cedan para si mire Con un permiso para si romperla Mi miran, mi miran nadie que en la cena vos y pichan Hoy empañaste con tu empuria mi mirada Nago dire, nago tele que yo hacire Y confondiste tanto amor que te entregaba Va de manquillo mozucar de tu migir Gracias por ver el video